¡Hola, Oli! Bueno, pues bienvenidos a un vídeo nuevo de los pesos Deciros que estoy bastante nerviosa, ansiosa y disguchada con el peso de la semana pasada Que sabéis que fue el primer peso que cogí, ¿no? La primera semana que cogí algo de peso Y encima, pues sí, ya ahí debería haber tenido cuidado Ese mismo día, que fue mi cumple, pues directamente almorcé pizza, cené un poco de pizza El día siguiente fue chino, porque fue mi cumple, fue mi santo En fin, que sí, que fue un punto de inflexión Que estuve, he estado bastante tiempo con el tag ratio un poco comido Pero bueno, también tampoco iba a parar mi vida Y es decir, mi costumbre y mis cosas, yo quiero mejorar Pero un día de fiesta es un día de fiesta Así que si, bueno, si esa semana, cogí la semana anterior La semana pasada, cogí peso Y no me lo esperaba del todo Pues esta semana Seguramente haya cogido peso también Porque yo comí pizza y me salteo el día de deporte ¡Kick! Voy a besarme, vamos a verlo Y decidimos... ¿Qué castigo en ponerme? Vamos allá Pues seguimos igual Bueno Bueno No está mal del todo No he cogido peso, no he perdido, pero me he quedado igual Y he hecho malas comidas Así que bueno No lo veo del todo mal El disgusto es más pequeño Tengo que darle más hincapié a lo que estoy haciendo No puedo dejar que esto se pase Están las ganas de conseguirlo Tengo que incrementar el ejercicio O tengo que cuidar más la alimentación Porque me estoy tirando muchos cabellos Pero bueno El camino está muy cerca Estamos a 7 kilos del pez O incluso un poco menos Porque da 60 con algo Así que estamos de todas formas a 7 kilos del peso máximo saludable Así que estamos muy cerca No me puedo rendir ahora Eso nunca Nosotros tampoco Deciros que si queréis me podéis seguir por las redes sociales Que tenéis por aquí Que al menos una foto al día tenéis Si no es una foto pues entreno Es alguna foto de alguna comida Os espero por allí si queréis Desearos que tengáis un día maravilloso Que si queréis me podéis seguir en Facebook, Twitter o Instagram Nos vemos en el próximo vídeo Un abrazo de oso enorme Que tengáis un gran día ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!